Una norma internacional no tiene color político, ¿no? Y hablando de la situación de nosotras, las trabajadoras del hogar, nuestra lucha es por décadas, ¿no? Y si me hablas cómo estamos, estamos, a pesar que estamos en otro siglo, nuestra situación sigue siendo precaria, ¿no? Así es. Porque nosotros trabajamos dentro de un domicilio privado, parece que estaría escoltado, que no puede ingresar. La legislación laboral, ¿no? Como si no entrara. Ahora, estamos muchas veces como NN, ¿por qué digo NN? Porque hay niños y niñas trabajadores dentro de una casa que no les pagan un sueldo, que no les mandan a estudiar y que los padres, como ha pasado con nosotras, firman un documento donde el empleador lo entrega y entonces el empleador puede hacer lo que le da la gana con esa persona y históricamente muchos de nosotros hemos sido cambiados a veces por una oveja en la sierra, ¿no? Y yo creo que esa historia se debe conocer, debe saber. Y sufrimos violación, pues, en una casa, ya sea del familiar, ya sea del empleador. Muchas salimos embarazadas y no es reconocido, nos despiden. Por ejemplo, cuando nos vamos a las comisarías, el policía nos dice que no hay medios de comunicación, no hay televisión, que ustedes no se pueden defender, pero dime si viene una trabajadora del hogar de humilde, quechua hablante, que no sabe mucho escribir, va a tener miedo, ¿no? No conoce el IMA, no sabe cómo accionar, ¿no? Y peor que si sufre una violación, hasta se siente culpable. Además hay relaciones de poder en ese, o sea, es el hogar, es el mundo privado, doméstico que tú dices, pero hay relaciones de poder, ¿no? Entonces es bien difícil, o sea, empalarte, ¿no es cierto? Y plantearte, pararte frente a este patrón abusivo, del cual depende, ¿no es cierto? Tu alimentación, tu vestido, tu comida, y estás sola en esa casa, ¿no? Y la situación de nosotras, por ejemplo, en cuanto a sueldos, estamos ganando aproximadamente 150 soles cama adentro. Estuve en Iquitos hace poco, una trabajadora del hogar gana 150. Claro, en regiones, por lo cual no tengo que ser bien de ninguna manera, pero en provincias todavía se paga mucho menos por el trabajo que se ha realizado. Estuve en Andahuaylas, cosa increíble. Esto no es un cuento, ¿ah? Esto es una realidad. Porque la situación de los trabajadores del hogar es carne, es piel, es sentir. Y lo vivimos nosotros todos los días. En un encuentro, había trabajadoras del hogar de 8 años. Dime, ¿qué hace una niña de 8 años cuidando a otra niña? No, claro, además se esconden, hay relaciones de explotación, y el cuento de que es mi ahijadita y qué sé yo, ¿no? Claro, es igual la realidad, por experiencia te digo, yo he trabajado desde la edad de 8 años, y a los 8 años yo ya he cuidado a una niña, y entonces, en nuestra situación es así. Aparte del sueldo que ganamos, no nos dan seguridad social, porque ¿cómo nos vamos a asegurar si ganamos ese sueldo, si el sueldo asegurable es en base del sueldo mínimo? Y el sueldo mínimo es 675. Y las trabajadoras del hogar, en promedio, ganan 500, 400, en promedio, digamos. 400, en promedio, ¿no? Y entonces, nuestra ley, tenemos una ley, la ley 27.986, donde dice que tiene que ser contrato verbal o escrito, ¿no? Donde dice que tenemos derecho a la seguridad social, donde dice que el sueldo mínimo, el sueldo será pactado de ambas partes, ¿no? Entonces, este, pero eso no se cumple. Vacaciones 15 días, CTS por un año trabajado consecutivamente en un solo empleador, pero tampoco eso se cumple. Medio sueldo, pero ni siquiera eso se cumple, ¿no? El 50%. Permíteme, Lady, preguntarle al congresista Liscano en ese sentido. Si bien esa ley que tenemos en los últimos años es una mejora respecto a lo que se tenía antes, que era un decreto, me parece, de la época de Velasco, no sé de quién por ahí, más o menos. Igual es una ley que reconocía mitad de derechos, ¿no? Y aún así, tampoco se cumple. ¿Cuál sería el avance, entonces, con el convenio 189? ¿Qué cosa va a cambiar y cuáles van a ser los mecanismos? Porque si no, aunque firmemos el 189, si, como bien nos dice Lady, casi nada de lo que está en la ley actualmente se viene cumpliendo, ¿qué vamos a hacer firmando el 189? Yo estoy de acuerdo que hay que ratificarlo, por supuesto, pero ¿qué más hay que ponerle para que eso se cumpla? A ver, yo creo, gracias por la invitación, más bien, después de tiempo estoy en la... Nuevamente en la barra. Sí, en la barra. Sí. Lo que te podría decir es que, habiendo una ratificación de un convenio internacional, de todas maneras, se impulsa significativamente el cumplimiento de la legislación nacional, ¿no? Se llama la atención más a las instituciones estatales y también a los empleadores. Comienzan a escuchar que se ha ratificado un convenio para trabajadores de hogar. De alguna manera comienza a ilustrar y comienza a presionar un poco el cumplimiento de las normas nacionales. Yo creo que eso es importante. En segundo lugar, yo creo que una vez ratificado el convenio, que creo que se va a ratificar, yo creo que es cuestión de tiempo, parece que hay problemas, como tú decías, en la parte laboral, ¿no? Ya. Si no llega posible que se pague en sueldo mínimo una trabajadora agarra, si uno gana, como decía Leire, nos comentamos, mil soles, decía algún ministro, ¿no? No, el ministro de trabajo, ¿no? El ministro de trabajo. El ministro de trabajo. El ministro de trabajo. Increíble, qué buena idea. Sí. Tiene dos observaciones, ¿no? Claro, ha tenido dos observaciones y por eso lo han pasado al Consejo de Trabajo, el convenio 189. No están viendo la parte laboral. Eso significa que ellos también ven que, habiendo un convenio de esta naturaleza, de alguna manera va a presionar fuerte el cumplimiento de las leyes y el pago, sobre todo, de las remuneraciones. Pero, en realidad, se están inventando tragas y mecanismos previos que, en realidad, no le ponen a otros convenios. Así es, no le ponen eso y lo van a pasar al Consejo de Trabajo. Es lo que me han informado a mí. Y esto va a la Comisión de Relaciones Exteriores. Exacto. Pero, además, yo diría... Luego se puede ver cómo se adecua la legislación nacional, ¿no? Claro. Luego podemos ver cómo se adecua la legislación nacional. Pero lo importante es ratificarlo. Porque creo que es un gesto a favor de este sector laboral que es importantísimo. Sí, son más de... Que son medio millón. Exacto, más o menos. 500.000 trabajadoras del hogar. Que cumple una labor que tú, como bien dices, está en las familias, en la casa, que no es valorado. Además, claro. Y, además, que no es valorado. Incluso el trabajo de las mamás tampoco es valorado. Y un poco, pues, comenzar a trajar también el hecho de que a la mujer se le tiene que pagar igual que el hombre y considerar igual. Porque ahora el 60% solamente gana la mujer respecto de lo que gana un varón. Claro, hay una brecha. Hay una brecha ahí, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que el convenio empuja a nivelar el piso. No lo va a hacer, pues, de un día para el otro. Pero de alguna manera sí es un instrumento importante para comenzar a conseguir justicia en este... Claro, además no puede ser una razón de fondo. O sea, a mí me parece increíble que el ministro de Trabajo alegue que si se ratifica el convenio y se hay que pagar el sueldo mínimo, entonces no van a poder pagarlo porque el que gana mil soles no va a poder pagar el sueldo mínimo. El que gana mil soles, entonces no contrata una trabaja. Exactamente, no contrata. No va a contratar, imposible, ¿no? La observación que hace el ministro dice lo siguiente. Si se ratifica el convenio va a haber muchos despidos y va a haber trabajo en negro. Yo le digo, pero, ministro, si sin la ratificación del convenio hay un trabajo en negro. Hay un trabajo oculto. Sí, efectivamente.